Música De lunes a bonito voy desesperado Corazón prendido ahí en el calendario Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he acordado Es mar de sillas girando y al contrario Un miembro de la vida a solos y a tragos Me viste así de frente que tremendo impacto Para unirle a tu mirada dime si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se rita pa' que sepas que te quiero como buen torero Te recuerdo la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se rita pa' que sepas que te quiero como buen torero Te recuerdo la vida por ti Que tú en el canto ya me tienes solitario en el callejón Que ya no duermo y desvarío que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás que mi presión ya no me da Te buscaré vuelve conmigo Y que tú no sabes que yo te necesito como el perro al lado Que si tú no respondes aquí todo es caos Me viste así de frente que tremendo impacto Para unirle a tu mirada dime si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como buen torero Te recuerdo la vida por ti En mi ruedo está en el ruedo Así que te necesito ayer en el ruedo Quiero que estés conmigo Y en marzo el amor En diciembre tú y yo No importa mi amada Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como buen torero No puedo la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como buen torero No puedo la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como buen torero Que te muevo la vida por ti Si hay que ser torero, por el gran renuevo Y un poco no se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Que te muevo la vida por ti Si hay que ser torero Que te muevo la vida por ti